Buen día con todos. Vamos a dar inicio a la sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de la fecha y es el número 139 desde que se inició la gestión. Como primer número le voy a pedir a la Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP Néstor Pita Herrera. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP Jesús Alanya Pizarro. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP Julio Córdoba Zárate. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, zona Lima Sur 1, comandante PNP Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, comandante PNP Freddy Delgado de la Torre. Comisario de San Antonio Mayor PNP Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP Blanca Cardeña Mamani. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. En representación del doctor Manuel Vilche Saldiva, director del Hospital Casimino Ulloa, el doctor Luis Arevalo Hernández. Presente. Y con la precisión de la Juez de Paz Letrava de Barranco y Miraflores, que todavía aún no ha sido designada, señor alcalde, hay quórum. Muy bien, muchas gracias. Entonces damos por instalada la sesión. Vamos al primer punto que tenemos en agenda que es el informe del señor Secretario Técnico. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Señores vecinos que nos siguen por Mira TV. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Que el día 14 de diciembre se participó en la ciudad de Arequipa en el segundo Congreso de Seguridad, Desafíos y Perspectivas para el año 2014, organizado por la Municipalidad de Miraflores de Arequipa. Habiéndose expuesto el tema Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. Agradeciendo el alcalde Germán Torres Chambi la buena predisposición de la Municipalidad de Miraflores de Lima para asistir a dicho evento. Asimismo, informo que el día 16 de diciembre se dio inicio a la temporada de playa. Para tal efecto, contamos con 12 brigadistas de playa, cuya función principal será la de auxiliar a las personas que puedan tener algún incidente dentro del mar. Asimismo, contaremos con 30 efectivos de serenazgo que se encargarán de la seguridad ciudadana. Asimismo, quiero hacer de conocimiento que mediante el documento correspondiente del Vice Ministro de Economía, hace conocer al Presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, lo siguiente, tengo el agrado de dirigirme a usted en relación con el documento de la referencia mediante el cual su despacho solicita la opinión de este Ministerio sobre la propuesta de exoneración de impuesto general a las ventas, a las compras realizadas por gobiernos regionales, gobiernos locales y Policía Nacional para la adquisición de bienes y equipos destinados a fortalecer la seguridad ciudadana presentada por el alcalde de la Municipalidad de Miraflores. A respeto, se remite el informe número 310-2013, Economía y Finanzas, de la Dirección General de Política de Ingresos Públicos de este Ministerio para su conocimiento y fines. En dicho documento, el informe 310, entre otros aspectos, concluye que en base a las consideraciones antes señaladas, la propuesta de exoneración de IGB a compras realizadas por los gobiernos regionales, gobiernos locales y la Policía Nacional para la adquisición de bienes y equipos destinados a fortalecer la seguridad ciudadana, no resulta procedente. Asimismo, cumplo con informar que el día de ayer se ha remitido a todos los integrantes del Comité el Plan de Seguridad Ciudadana, el proyecto del Plan de Seguridad Ciudadana 2014, para que en el transcurso de los próximos días lo evalúen, lo analicen y entreguen las propuestas correspondientes, dicho documento va a tener que ser aprobado en la última sesión del presente año, el día 27 de diciembre. Asimismo, informo de que por intermedio de la Capitana Blanca, Cardeña Mamani, en base al trabajo realizado durante el presente año que está terminando y especialmente en Miraflores, ha sido reconocida como Embajadora para la Paz, en la cual ha sido distinguida con el diploma que tengo acá a la mano y me va a permitir leer su contenido. Embajador para la Paz, Federación para la Paz Universal. La Federación para la Paz Universal reconoce como Embajador para la Paz aquellos individuos cuyas vías ejemplarizan el ideal de vivir por el bien de los demás y que se dedican a prácticas que promuevan los valores morales universales, una vida familiar sólida, la cooperación interreligiosa, la armonía internacional, la renovación de las Naciones Unidas, los medios de comunicación públicos responsables y el establecimiento de una cultura de paz, trascendiendo barreras raciales, nacionales y religiosas. Los Embajadores para la Paz contribuyen al cumplimiento de la esperanza de todas las eras, un mundo unificado de paz en el que las dimensiones espiritual y material de la vida están en armonía. La Federación por la Paz Universal está orgullosa de reconocer como Embajadora para la Paz a la Capitana de la Policía Nacional, Blanca Cardeña Mamani. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Yo voy a pedir un aplauso para la Capitana, por favor. Y además sumarme a las felicitaciones y al reconocimiento, y creo que en esta expresión está toda la expresión de Miraflores, y el agradecimiento también a usted, Capitana. El día de ayer, por ejemplo, yo recibía la llamada de una periodista del diario El Comercio para ver los operativos que se estaban realizando. Y yo le comenté que en todo caso la persona con la que tendrían que comunicarse es con usted, porque usted es la que lidera estos operativos que venimos realizando en la calle. Hay un reconocimiento muy importante por el trabajo que se hace con la niñez y la protección a situaciones de explotación que se puedan dar. Muchas gracias por ese trabajo. Yo siempre digo que los reconocimientos son importantes para los seres humanos, pero a la vez son un compromiso para seguir trabajando y renovar todas esas expresiones comprometidas que uno tiene. Muchísimas gracias por su trabajo. Bien, con relación a lo informado por el Secretario Técnico, el señor Augusto Vega, que ha leído un documento que viene del Congreso de la República. Les explico un poquito qué ha sucedido ahí. Como ustedes recordarán, nosotros hicimos una propuesta de exoneración del IGB para aquellos bienes que se adquiriesen relacionados con el tema de la seguridad ciudadana. Siendo esta una preocupación del Estado, nosotros proponíamos que el Estado no le cobre al Estado. Es decir, si nosotros comprábamos un vehículo que este no tuviese IGB, un vehículo para seguridad ciudadana que este no tuviese IGB, o unas cámaras que estas no tuviesen IGB. Nos han respondido, esto se planteó ante la Comisión de Economía del Congreso, y después la Comisión de Economía corrió traslado al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía ha cerrado todas las puertas abidas y por haber con la respuesta que nos han hecho llegar. Ya algo de esto me había adelantado el Ministro de Economía, con quien he conversado algunas veces sobre el tema, y quiere decir que esto es un capítulo cerrado. No hay posibilidades de que se exonere el IGB para las compras en seguridad ciudadana. Lamento mucho esto porque creo que podría haber sido un buen signo de ayuda y de compromiso también para seguir trabajando por los temas de seguridad ciudadana, y no solamente ponerlo en el tapete, sino mostrarlo con actos concretos. Pero bueno, está cerrado, el Ministerio de Economía considera que esto significaría una perforación del aparato fiscal, y no va adelante, está cerrado. Bueno, el último punto que quería comentar de lo expuesto por el Coronel Vega tiene que ver con su participación en la Municipalidad de Miraflores, en Arequipa. Fuimos invitados a exponer las buenas prácticas que tenemos aquí en el Comité de Seguridad Ciudadana, las buenas prácticas que realizamos como distrito, y ese es un compromiso que hemos asumido nosotros, en todo lugar donde podamos de alguna manera sembrar una pequeña semilla, una semillita, para poder hacer que ahí brote también este germen del trabajo del Comité de Seguridad Ciudadana, será hecho. Entonces, el Coronel Vega ha estado este fin de semana allá exponiendo estos temas, y esperemos que también puedan ser replicados en la Municipalidad de Miraflores, en Arequipa. Bien, eso era lo que yo quería comentar. Hoy día vamos a tener estadísticas integradas también. Yo quisiera pedirle a los jefes de área que van a intervenir después de la intervención de los comisarios, que las intervenciones sean breves para podernos concentrar en las estadísticas integradas. Creo que hay muchísimas cosas buenas que poder evaluar ahí. En consecuencia, para no perder el dinamismo de la reunión, le vamos a dar el uso de la palabra al Comandante Néstor Pita, y después al todavía mayor Rojas, aunque ya le queremos decir Comandante, pero es a partir del primero de enero, ¿verdad? Para que en ese orden puedan hacer sus exposiciones. Adelante, Comandante Pita. Gracias, señora Calio. Buenos días y con su permiso, señores integrantes del CODSEC. Con relación a la semana del 13 al 19 de diciembre, se curió servicio en el Coalicío Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla, con motivo del décimo sexto aniversario de las juntas vecinales promovidas por las oficinas de participación ciudadana de la Comisaría de la Región Policial Lima. Ante el anunciado paro nacional convocado por el Sindicato Único de Trabajadores del Grupo Ripley, se orientó el esfuerzo de búsqueda de información tendientes a garantizar la entidad física de los trabajadores y la propiedad privada de los locales que funcionan en Miraflores. Asimismo, se estableció servicio policial en las principales arterias y en el óvalo Miraflores, donde se desplazaron y concentraron pacíficamente los hinchas del Club Universitario de Deportes, quienes obtuvieron el título Movistar 2013. El domingo 15 de diciembre de 2 a 5 de la mañana, en la avenida Diagonal Conchel, y el día martes de 11 a 13 horas, en la avenida José Pardo, Comandante Espinar, se ejecutó megaoperativos en previsión de que delincuentes comunes, utilizando motos lineales y lunas oscurecidas, cometan ilícitos penales en las diversas modalidades de armar, carraqueteos, arrebatos, etc. Asimismo, se realizaron operativos conjuntos PNP con serenazgo, en diversos lugares con resultados significativos. Hacer conocer al CODICEC que, con autorización del comando institucional, se me autorizó ser entrevistado por el programa Alto al Crimen del Canal 2 Frecuencia Latina, sobre la labor policial que realiza la Comisaría de Miraflores, y he dejado en claro que el trabajo en equipo que realiza el trinomio PNP, Municipalidad y la Sociedad Organizada, ha permitido dar pausas gigantados en favor de la seguridad ciudadana. Asimismo, se hizo conocer a la opinión pública sobre el funcionamiento de las estadísticas integradas, el apoyo logístico que brinda la autoridad de DIL a la Comisaría de Miraflores, de las reuniones del CODICEC, del patrullaje integrado, del servicio mixto en el módulo Santa Cruz y actividades propias de la función policial. Finalmente, quiero dar cuenta al CODICEC de que actualmente, en estos momentos, con participación del Ministerio Público, se viene investigando a José Luis Ayala Paredes, quien fue intervenido en la cuadra 7 de la Avenida Larco Miraflores, por el presunto delito contra el patrimonio y la modalidad de estafa, venta de pasajes aéreos a la India. En estas próximas horas, debe estar siendo puesto a disposición del Ministerio Público de conformidad ley. Esto, señor alcalde. Gracias, comandante. Una pregunta nomás, con relación a esto último que usted ha mencionado, este señor Ayala, ¿fue intervenido en una agencia o fue intervenido en la calle? Sí, sí, sí. Ante la denuncia que habían presentado 5 señoritas, de que por delivery habían comprado pasajes a la India por un monto de 1.800 dólares, es que los efectivos policiales de la Comisión de Miraflores se constituyeron a la cuadra 7 de la avenida Larco, y en una oficina, la oficina 2, en un segundo piso, fue intervenido este sujeto. Pero en sí el sujeto es un empleado que trabaja, trabaja en la agencia de viaje y turismo H&J Travel Perú, pero su sede queda en el Callao. No, ya las investigaciones están avanzadas, estamos recibiendo más denuncias sobre el particular, y con participación del Ministerio Público ya estamos finalizando ya las investigaciones para hacer puesta disposición a la autoridad judicial en el menor ritmo posible. Bien, vale la precisión porque podría pensarse que es una modalidad que se está realizando en la calle misma, con lo cual sería un tanto más complejo el tema. Sin duda que el tema es complejo, que es una situación de estafa que realiza este sujeto que trabajando en el Callao tenía una oficina falsa en Miraflores y estafada a través del ciberespacio por Internet. Bien, un tema, comandante, que quisiera aprovechar para comentar también. En los últimos días hemos visto una solicitud de un ciudadano miraflorino para hacer uso de una vía para una actividad que quería realizar. Como quiera que la vía que él quería cerrar no se prestaba para la actividad del caso, esta persona saltó a la Municipalidad de Miraflores que ya le había dado el no, le había dicho no es posible por estas razones. Y se fue a Lima Metropolitana y consiguió una, entre comillas, autorización no legal. Indigo no legal porque la persona que dio la autorización no tenía la facultad para cerrar esa vía, que es una vía local, ni siquiera una vía metropolitana. Lamentablemente en el cierre de esta vía involucraron a la comisaría. Había un patrullero y había un motorizado también. Entonces hay que tener cuidado porque hay gente que está utilizando mal los elementos, los recursos y también a la seguridad ciudadana para determinadas situaciones. Ya hemos hablado con la persona el día miércoles acá mismo y le hemos explicado, él ha reconocido que había un error, que él ha sido utilizado a la vez por terceras personas, pero lo que yo no quisiera, será pues problema de él si alguien lo utiliza, ¿no es cierto? Pero lo que no me gustaría es que utilicen a las instituciones, terceros de terceros que terminen utilizando a las instituciones, como es la Policía Nacional, para que este cierre se materialice. Lo que ellos hicieron primero fue poner unos parantes en la zona y después retiraron los parantes y se sintieron protegidos con la presencia del patrullero y del motorizado. Esto lo comento para que se tenga en claro y que no nos dejemos sorprender por terceros. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra al Mayor Rojas. Muchas gracias, señor alcalde. Para poner en conocimiento a los integrantes del CODICEC, que la Comisaría de San Antonio se encuentra en estos momentos en alerta máxima por las fiestas navideñas, contando con todo el personal policial de esta dependencia policial. Asimismo, continuamos con los operativos a motos lineales en forma diaria y permanente, en diferentes turnos, con la participación de las unidades especializadas, llámese, escuadrón de emergencia, tránsito, dirobe, y también con personal de serenazgo. También realizamos patrullaje intenso por los lugares donde se encuentran las personas que realizan cambio de monedad extranjera. Y por último, señor alcalde, comunicarle que el día 16 de diciembre tuvimos una última reunión con todos los miembros de la Junta de Vecinales de la Comisaría de San Antonio, en el cual todos los integrantes, los coordinadores de la Junta de Vecinales, renovaron nuestro compromiso para trabajar con la seguridad ciudadana en apoyo a la Comisaría de San Antonio y en apoyo a la Municipalidad de Miraflores. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, comisario. Gracias por la información de los dos comisarios del distrito. Y ahora le damos a dar uso de la palabra al jefe del área número 1. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del Comité Estatal de Seguridad Ciudadana de Miraflores, buenos días. Vecinos que nos siguen a través de MiraTV, buenos días. Voy a ser breve, conciso y mi posición de leer el número 1. Actividades realizadas desde el 13 al 19 de diciembre. Continuamos con la charla de orientación en las entidades educativas de nivel inicial, en donde con el apoyo de su profesora se hizo entrega de cartilla de la campaña Papito Recuerda, donde se realizan los valores a un total de 96 niños. El martes 16 de diciembre, de 9 y 30 a 10 horas, en el Instituto Educativo Municipal Santa Cruz, en la calle Mariano Malagardo, 4752 niños de 4 años. Y el jueves 19 de diciembre, 10 y 30 a 11 horas, en el Instituto Educativo Municipal Santa Cruz, sitio en la calle Mariano Malagardo, 4754 niños de 5 años. Continuamos con los yusos especiales ordenados para la sugerencia de serenazgo. Continuamos con los servicios en las iglesias y templos del área 1, en las calles y avenidas con restaurante Gran Afonso del Público, tamborilleros en el Parque María Reis. Domingo 15 de diciembre se combinó a 100 tamborilleros. Asimismo, siendo la adquisición de 25 horas, aproximadamente fueron intervinidos sujetos en plena compensación de sustancias tóxicas en marihuana, al parecer, por parte del Perúnal del Escorón Verde, que viene apoyando a los operativos en dicho lugar. Un hoyo de nacionalidad colombiana, ambas personas fueron trasladadas a la Comisaría de Miraflores. Ovalo Gutiérrez continúa en servicio a las 24 horas. Atención al módulo de Santa Cruz, esta semana se ha venido 16 atenciones. Seguridad en los malecones. Puente y distrito a cargo de la Viralía Canina, se cumple de lunes a domingo, 16 a 22 horas. El domingo 15 de diciembre se llevó a cabo la clausura de programa y estando mi mascota en el Parque María Reis, impartido por los guías caninos del Serenajo de Miraflores, a los vecinos perpetuarios de Canes, donde se brindó el servicio gratuito de destramiento a 150 canes y asistieron 250 vecinos aproximadamente. En la playa de la jurisdicción a las 24 horas, como lo dijo el señor gerente, el 16 de diciembre se dio inicio a la temporada de verano de 2013 a 2014, incrementado en servicio con 30 serenos para la seguridad de los concurrentes a las 9 de playa y distrito, contándose además con 12 socorristas, habiéndose realizado hasta la fecha 7 apoyos de rescate. Operativos. En la presente semana hemos realizado 3 operativos de motos lineales, interviniendo 151 motos en coordinación con la Comisaría de la Escuadrón de Emergencia. Habiendo puesto de posición en la Comisaría de Miraflores, 4 motos. Uno por no contratar SOAT, uno por no tener tarjeta de propiedad y dos por no tener licencia de conducir falsa. Trabajadores en obra de construcción. En coordinación con la Comisaría de Miraflores y la Escuadrón de Emergencia Sur, se han visitado 18 obras en construcción, verificando antecedentes y escritorias sin ninguna novedad, a un total de 602 obreros. Comercio ambulatorio informal, se han orientado a retirarse a 41 ambulantes. Labores de vehículos, 8 operativos con documentos de baldes y utensilios utilizados para esta actividad, se orientó a 32 lavacarros. Recicladores, 9 operativos con relación de bolsas, reciclaje y puestos de disposición de los caminos recombastadores orientando esta semana a 30 recicladores. Taxistas orientando en la vía pública, se orientó a un total de 32 taxistas. Intervenciones resaltantes. En el área 1 ha habido dos intervenciones resaltantes. El día domingo 15 de diciembre, a las 7 y 45 de la mañana, se restuvo un sujeto por robo de accesorios en la calle Piura, cuadra 10. Y el martes 17 de diciembre, a las 19 de 20 horas, se restuvo un sujeto por hurto de celular en la avenida Arequipa con la calle Tenao. Eso es todo, doctor, con referencia al área número 1. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención de algún miembro de la mesa? Si no la hay, queda usted liberado, señor Peralta. Muchas gracias. Permiso, doctor. Vamos a escuchar la exposición del área 2. Señor alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, tengo usted muy buenos días. Vecinos de Mina TV, muy buenos días. El área 2 del miércoles 11 de noviembre al jueves 19 de diciembre ha efectuado el siguiente trabajo. Se continúa con las capacitaciones a cambistas y conserjes. En la avenida Pardo, diagonal, avenida Larco, 28 de julio, reducto, Berlín. Asimismo, se continúa la campaña de orientación en locales comerciales y restaurantes respecto a la medida de seguridad interna que deben adoptar referente a personas sospechosas que puedan ingresar para el comité ilícito. Operativos. El área 2 ha realizado los siguientes operativos. Operativos de construcción civil han realizado 6 operativos con apoyo de la Policía Nacional, habiéndose intervenido un total de 330 obreros, sin novedad. Asimismo, se han realizado 3 operativos de motos lineales, de las cuales 200 motos fueron, perdón, 86 motos fueron intervenidas, de las cuales 5 fueron puestas a la Comisaría de Miraflores por infringir al Regimiento Nacional de Tránsito. Dichos operativos se realizan siempre en coordinación con el comandante Freddy Delgado de la Torre y el comandante Pita Herrera. Operativos diarios. Se continúan con los operativos dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana, lavadores de vehículos, de recicladores informales, de taxistas dormitando en la vía pública, de parantes. Se continúa con el patrullaje integrado con Serenago de Barranco, en puentes y acantilados. Servicios diversos. Se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en los colegios, iglesias, puentes. Se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. El viernes 13 de diciembre, personal de Serenago prestó apoyo al simulacro del sismo realizado en el local comercial Ripley, Pasaje a los Pinos y Calle Shell. El domingo 15 de diciembre, a horas 8 y 20, se ubicó en la calle Berlín Cuadra 2 una persona atendida en la vereda al ser intervinida con apoyo de la Policía Nacional y paramédicos dieron cuenta que el sujeto se encontraba intoxicado, siendo derivado del Hospital Casimir Ulloa. El martes 17 de diciembre, a horas 13 y 26, personal de Serenago con apoyo de la Policía Nacional y personal paramédico de la Municipalidad de Miraflores, auxilió a un ciclista y a su menor hijo tras haber sufrido un accidente de tránsito en la avenida Arequipa, cuadra 52, siendo derivado el menor a la clínica angloamericano y al chofer del auto con el agraviado puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Se reforzó el patrullaje en Puente Nuevo, Bajada Balta y Puente Viejo para evitar robos y asaltos. Se continúa con los operativos diarios en pasaje porta con el apoyo de la Unidad Canina. El personal Safeway continúa prestando servicios en la zona de microcentro, parques y malecones. Intervenciones meritorias. El área 2 ha tenido 6 intervenciones resaltantes. El 13 de diciembre, a horas 13 y 58, personal de Serenago en la cuadra 3 de Cantuarias, en el local Bus Café, ubicado en Cantuarias 323, divisó a 3 personas en actitud sospechosa, solicitando apoyo de la Policía Nacional, siendo intervenidos, de los cuales uno de ellos fue identificado como Arano Traro Marlon, el cual se encontraba requisitariado por robo agravado. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El viernes 13 de diciembre, a horas 22 y 44, personal de Serenago capturó con apoyo de la Policía Nacional a un sujeto que minutos antes había robado una bicicleta en calle Tejada, cuadra 1. Se la puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El sábado 14 de diciembre, a horas 8 de la Comisaría, 8 y 40, personal de Serenago capturó con apoyo de la Policía Nacional a un sujeto que se daba a la fuga tras haber robado dos celulares a unos turistas brasileras en la cuadra 3 de Berlín. Se le puso a disposición de la Comisaría de Miraflores. El sábado 14 de diciembre, a horas 9 y 40, personal Seigüe de Serenago de Servicio Malecones intervino con apoyo de la Policía Nacional a unos sujetos en actitud sospechosa y al parecer bajo la influencia de sustancias alucinógenas. Se les identificó y uno de ellos tenía captura por microcomercialización de drogas. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El domingo 15 de diciembre, a horas 18 y 50, personal de Serenago de Servicio en Reducto, cuadra 8, intervino con apoyo de la PNP a un sujeto de nacionalidad colombiana por encontrársele infraganti robando en el interior de un departamento ubicado en la avenida Reducto, 8 y 64, poniendo a disposición de la Comisaría de Miraflores. Y el miércoles 18 de diciembre, a horas 17, personal de Serenago de Servicio en el Parque del Amor con apoyo de la Policía Nacional frustró un intento de suicidio por parte de una persona de sexo femenino reportada desaparecida el día 17 de diciembre, siendo conducida a la Comisaría de Miraflores y luego al Hospital Casimir Ulloa. Y el día 13 de diciembre, a horas 19, se realizó en el Auditorio de Seguridad Ciudadana una reunión con los presidentes vecinales y contándose con la presencia del señor Jafjobo Ruiz, donde se les hizo conocer aspectos de seguridad y recomendaciones. Eso es todo por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Una tingencia, no más me pareció que al principio de su intervención mencionó aquellos vecinos de Miratv. Ah, vicinos que nos siguen de Miraflores, que nos siguen por Miratv, no le cambiemos el nombre a nuestro querido distrito. Me di cuenta, pero lo obvié. De ahí, quiero también aprovechar para felicitar el buen trabajo en conjunto con la Policía Nacional para la captura de ese ciudadano extranjero que estaba robando, que usted ha dado cuenta, ¿no? Eso es importante, hay que seguir con esos trabajos porque lo que se quiere es justamente tener tolerancia cero contra la inseguridad. Muchísimas gracias. Le vamos a dar el gusto de la palabra ahora al jefe del área 3, señor Pinzaz. Lo buscaba por allá pero estaba por el otro lado y ya estaba listo para saltar a la cancha. Adelante, señor Pinzaz. Buenos días, señor alcalde, integrante del COICEC, vecinos de Miraflores. En el área 3 se han realizado las siguientes actividades. Se ha incrementado la frecuencia del patrullaje en las zonas del área. se continúa realizando el patrullaje integrado con los serenazgos de los distritos de Surco, Barranco y Surquillo de lunes a sábado en el turno de 15 a 22 horas. Se han efectuado operativos de control vehicular en los siguientes lugares. El día lunes 13 de diciembre en la avenida República de Panamá cuadra 60 con la participación de la Comisaría de San Antonio. Se intervinieron 36 motos lineales. El día miércoles 17 de diciembre en la avenida República de Panamá cuadra 65 con la participación de la Comisaría de San Antonio se intervinieron 35 motos lineales haciendo un total de 71 motos lineales en esta semana. Asimismo se recibe el apoyo constante en los operativos de las unidades de tránsito y el escuadrón de emergencia Lima Sur 1. Se continúa dando charlas a los cambistas en sus respectivos puntos de venta como son el Centro Comercial Aurora, Áreas Aragües con Benavides, la avenida 28 de julio con Ribeiro y la avenida Benavides con República de Panamá. Culminando la campaña 2013 Papito Recuerda, el día viernes 13 de diciembre se visitaron las instalaciones del Nido Mi Pequeño Espacio ubicado en la calle Ribeiro número 136 donde luego de unos mensajes a los alumnos se procedió al reparto de las cartillas a 60 niños turno de mañana. Durante todo el recorrido fuimos acompañados por la directora del plantel señora María Aguilar Estrata. El día lunes 16 se realizaron las dos últimas visitas al Nido Nuestra Señora de la Paz donde cuentan con cuatro aulas de 10 niños cada uno un total de 40 y se visitó nuevamente el Nido Mi Pequeño Espacio turno tarde donde también se entregaron 40 cartillas más haciendo un total en la semana transcurrida de 140 niños contándose en la visita siempre con la presencia y apoyo de la Policía Nacional de la Jurisdicción. El día martes 17 se cubrió servicio especial en la actividad programada en el Parque Reducto con motivo de la Navidad del Adulto Mayor desde las 15 horas hasta las 19 horas sin que se presentaran novedades entre la concurrencia. Intervenciones resaltantes. Captura de delincuentes porontuariado. El día miércoles 11 de diciembre siendo a las 9 y 30 aproximadamente se produjo la captura de una persona de sexo masculino que huía desesperadamente por la cuadra 1 en la calle Adolfo de Jara siendo intervenido y reducido por el sereno de servicio en la zona durante la intervención se le encontró en su poder un arma de fogueo inmediatamente llegó al lugar otra persona de bestia de civil de sexo masculino que venía persiguiéndolo quien científicó como suboficial de la Policía Nacional indicando que el intervenido había robado una cartera del interior de un vehículo perteneciente a la señorita Yesenia Paredes Núñez a la altura de la cuadra 48 de la Avenida República de Panamá. En lugar de la captura llegó a la unidad de serenazgo 1865 apoyando el traslado de detenido a la comisaría de Surquillo siendo identificado como Ángel Medina Mestanza de 22 años quien presentaba antecedentes de dos ingresos al penal del Urigancho por tráfico de drogas y robo agravado. Captura de tendero extranjero El día viernes 13 siendo aproximadamente las 14 horas del día el sereno de servicio en el centro comercial Aurora intervino a un sujeto que salía huyendo del interior de una conocida tienda comercial y era perseguido por un agente de seguridad interna al ser capturado por el sereno ante el efectivo policial Hernán Gaitán Mendoza fue identificado como el ciudadano de nacionalidad extranjera Maris Noreica de 29 años natural de Letonia el mismo que había sustraído el interior de establecimiento comercial mercadería valorizada en 220 nuevos soles el intervenido fue trasladado a disposición de la comisaría de San Antonio Finalmente como consigna permanente se continúa extremando la vigilancia para la detección y erradicación de personas consumiendo sustancias tóxicas o bebidas alcohólicas en parques y lugares públicos del área 3 Muchas gracias señor Pinzas de igual manera que en el anterior caso que veíamos la exposición del señor Valenzuela felicitaciones por esas dos capturas meritorias que evidencian pues una situación de continua alerta en el distrito ¿no? Fíjense que este señor tenía una pistola de fobeo ya me han contado algunos casos de muchachos a los que les arrebatan teléfonos las bicicletas cosas no sería raro que haya sido este sujeto por la descripción porque además siempre decían que tenía algún elemento con los que los asustaba concretamente con pistolas o cuchillos y ahí estoy viendo también que hay un cuchillo que aparentemente era una de las armas que portaba esta persona ¿es verdad eso? Sí tenía ese cuchillo también Sí en la mochila y todo lo que las dos armas que están ahí se la encontró ya cuando el policía lo hizo el cacheo Perfecto muchas gracias Permiso Muy bien entonces hemos escuchado los informes de los tres jefes de área no sé si hay algún comentario en mesa la señora Carmela Segovia quiere hacer el uso de la palabra Buenos días señor alcalde señores miembros del comité para felicitar a los jefes de área sobre todo en las charlas que han estado dando a nivel inicial puesto que no solo se quedó con los niños papito protégeme sino también han ido los niños a comentar en los hogares y una cosa que nos ha gustado es de que los padres de familia comentaban las charlas que les habían dado a sus hijos eso es bastante positivo y también recordando los papás decían si que excelente la municipalidad con su serenazgo pero también nuestros hijos nos han comentado que han hecho visitas a las comiserías y lo curioso del caso en una de las reuniones que se ha estado teniendo para fines de año los papás decían nuestros hijos han ido a visitar a la comisería de Miraflores y oye que curioso decían los amigos policías nos han recibido con cariño hemos ido a visitar a las diferentes áreas mira como se pronuncian los niños las diferentes áreas y dice que preguntaron y le decían porque la que les llevaba dicen que eran las mujeres policías y la mamá decía mira que curioso decían los amigos policías yo quisiera ser cuando sea grande también como la señorita policía y otro decía pero mira lo que ha preguntado a mi hijo decían nosotros queremos ver a los a los delincuentes que los agarran queremos ver dónde están dónde los guardan queremos verlos entonces eso a mí un poco que también no sé si se les podría explicar a los niños en las diferentes comiserías que hacen las visitas los niños pequeños sería conveniente señor alcalde que este tipo de charlas se les siga dando a los niños sobre seguridad personal nosotros también a nivel de comiserías como fin de año hemos tenido las reuniones con los coordinadores zonales en la comisería de Miraflores hemos terminado con un almuerzo de camaradería que nos dio el señor comisario Néstor Pita la comisería de San Antonio por la tarde con un compartir ahí también se les habló se les dijo sobre las medidas o sobre el trabajo que se ha hecho durante el año y lo que a mí me encanta y me llena de felicidad es de que cada vez el vecino está tomando conciencia y está tratando de entrar en las juntas vecinales por ejemplo en San Antonio que mucho tiempo atrás años atrás los vecinos un poquito que no entraban a querer trabajar pero esta vez sí parece que el trabajo que está haciendo la policía tiene resultados porque también comentaban yo escucho de los coordinadores de la comisaría de Miraflores y de la de San Antonio y la de San Antonio una de las coordinadoras dijo de que estaba muy contenta y que ya más vecinos están entrando en las juntas vecinales y nos dio el recibimiento en su casa la señora Charito que es de ahora en las dos reuniones que hemos tenido se comentó también que habíamos tenido la reunión del Codicef con el ministro del interior y el director de la policía entonces ellos manifestaban y decían señora ¿por qué el señor alcalde que es la máxima autoridad del distrito y nuestro distrito es un distrito emblemático estamos viendo que el trabajo en conjunto está dando muy buenos resultados en seguridad ciudadana sería conveniente que nuestro alcalde pidiera más policías porque necesitamos porque en nuestras comisarías los policías que tenemos no son todos porque la gente piensa que todos son para seguridad no tenemos un reducido número y a pesar de tener esos reducidos números señor alcalde creo que ya el señor comisario lo ha manifestado que envían los jefes inmediatos superiores para que vayan ciertos policías a hacer trabajos en diferentes sitios y no solo dentro del distrito como embajadas por ejemplo sino también fuera del distrito los llevan a otros distritos entonces señor alcalde el pedido de los vecinos que por favor pudieran pedir usted como máxima autoridad mayor número de policías para nuestras dos comisarías muchas gracias bien a tener en cuenta voy a pedir le voy a deluso la palabra al señor Carrera pero le voy a pedir que no nos olvidemos que tenemos estadísticas integradas después entonces me gustaría ser breves en esta oportunidad adelante por favor señor alcalde muy buenos días señores miembros del comité de vecinos Miraflorinos le felicito al señor a través de intermedio al señor Vega por las reuniones que hemos tenido los delegados vecinales de este distrito democráticamente elegidos ha sido muy provechoso y hemos podido tener unos alcances muy buenos que los traigo acá yo me vengo reuniendo con ellos individualmente al mismo que vengo en primer lugar estamos en unas fechas muy difíciles se viene el verano hay mucho más público hay menores en las calles pido más refuerzos a la policía nacional y que nos apoyen en lo que es el tránsito el día sábado con un jefe del área hemos estado parados en diferentes puntos toda la mañana y hemos tenido la problemática no solamente los civiles podemos resolver el tema sino pido a la policía nacional y conjuntamente lo hemos visto en esta semana con muchos delegados felicito la apertura de playa que fue muy buena una cobertura netamente periodística muy buena señor alcalde a lo cual cuando hablamos de 12 brigadistas y 30 efectivos 30 efectivos van a reguardar la costa verde del sector de Miraflores y cuando hablamos de 12 brigadistas queremos hablar de los salvavidas quería hacer esa salvedad porque a veces en el romance del verbo a pesar que hablamos español podemos la costumbre llamarlo salvavidas en tercer lugar y por cierre un mensaje navideño a todos por esta fecha tan emocionante para nosotros los cristianos que es renovar nuestra fe y tengan fe que nosotros en todos estos tres años que el comité hemos crecido nos dicen y nos hablan que todo es maravilloso sí señores pero saben que la logística que hemos logrado el trabajo las cercanías todo lo mismo en conjunto policía nacional alcalde con los funcionarios y con los delegados vecinales las juntas vecinales presupuesto participativo y estamos caminando despacio no vamos a correr porque vamos a llegar a otras metas y hemos pasado dos vamos a una tercera muchas gracias muchas gracias señor Carrera por su intervención vamos a pasar a lo que son estadísticas integradas pero si me permite robarle dos minutos al coronel Bea hemos recibido un pedido del cónsul argentino de tener mayor precisión con relación a los datos que ya le hemos pasado relacionados a su vez con el señor Bruno Schell el ciudadano argentino Bruno Schell como ustedes saben es un ciudadano que está desaparecido ya hace algún tiempo nos han pedido más precisión hay que darle todas las todos los elementos necesarios sé que se le sigue buscando que se está haciendo un gran esfuerzo todo eso hay que ponerlo a disposición del señor cónsul para que ellos puedan hacer las indagaciones pertinentes quería también aprovechar para felicitar a través del señor Mendoza a los inspectores que están muy atentos también y que están trabajando he recibido un documento por correo electrónico que tiene que ver con un inspector valiente valeroso que estuvo parado delante de un microbus que quería entrar por una zona inadecuada creo que conoce el caso habría que también felicitar a ese inspector por el buen trabajo porque como se diría creo obviamente se plantó delante de la combi y no dejó que la combi y lo amenazó esta combi a pasarlo por encima con insultos y todos pero la sociedad civil también automáticamente lo que hizo fue comenzar a fotografiar a la persona esta que estaba abusivamente tratando de agredir al inspector y eso y eso ayudó muchísimo creo que vale la pena hacerle saber el reconocimiento al inspector y que eso se ha hablado aquí y que se ha apreciado esta situación y finalmente de lo que comentó el señor Carrera quería aprovechar para recalcar que si efectivamente el día lunes lanzamos la temporada de playa que la hemos venido planificando hace algún tiempo y es una temporada donde buscamos que haya seguridad en general no solo seguridad ciudadana sino seguridad en general seguridad en cuanto a la salud tenemos playas aptas playas limpias temas referidos con defensa civil temas referidos con fiscalización hay tres fiscalizadores que van a estar operando uno en una moto y dos en bicicleta para que los productos que se expendan que sean los adecuados y solamente los autorizados sean saludables a esos tres fiscalizadores le añadimos que hay 30 serenos destinados a las 8 playas de Miraflores hay 12 salvavidas también que están dispuestos en las playas tenemos en adición a esto algunas actividades que ya no son directamente relacionadas con el ámbito pero que generan un bienestar como por ejemplo continúa la campaña Miraflores lee donde se prestan revistas diarios algunas novelas libros en la zona de playa estamos también prestando sombrillas no alquilando sino prestando sombrillas eso si tiene que ver con seguridad en cuanto a la salud de los veraneantes y tenemos también en esa línea de la seguridad los solmáforos que están funcionando a lo largo de las playas que miden el tipo de radiación y dan una alerta para que las personas estén protegidas y finalmente podríamos decir también que con un gran esfuerzo se han puesto una serie de baños a lo largo de las playas baños de sal para que estos complementen a los baños fijos que existen en nuestra costa bien con esto ahora si le damos el uso de la palabra al coronel Augusto Vega García quien nos va a hacer una exposición relacionada con las estadísticas integradas a noviembre del año 2013 adelante por favor coronel con su exposición gracias señor alcalde bien vamos a ver los resultados que arrojan las estadísticas integradas haciendo un cuadro comparativos de noviembre 2012 a noviembre 2013 y posteriormente el global del año de enero a noviembre 2012 a enero noviembre de 2013 la que sigue bien el origen de los datos continúa más o menos el porcentaje que venimos manejando durante el presente año la central alerta recibe un 24% de las denuncias de los hechos reitero que al hablar de hechos estoy refiriéndome a delitos faltas y contravenciones el 24% de la central alerta Miraflores y el 76% recibe la policía nacional entre la comisaría de Miraflores y la comisaría de San Antonio igual manera sigue la zona de mayor incidencia entre el área 1 y 2 abarca casi el 84% y el área 3 el 16% las zonas con mayor incidencia a pesar que estamos haciendo un trabajo en estas tres zonas no logramos disminuir estamos haciendo un trabajo con puerta por puerta establecimiento por establecimiento hablando con los administradores hablando con el personal que elabora atendiendo atendiendo al público con el personal de seguridad interna a fin de bajar el índice de las tenderas o los hurtos en establecimientos comerciales a pesar de ese trabajo hemos bajado un punto en porcentual pero creo que en el transcurrir de las próximas semanas y meses vamos a bajar este índice de las zonas más de mayor incidencia así tenemos la zona 8 con el 23.6% la zona 5 con el 10.6% y la zona 7 con el 10.1% la que sigue la frecuencia el viernes los días viernes con el 16.3% de hechos el día jueves con el 14.6% y el día miércoles con el 14.3% la el índice horario continúa entre las 18 y 21 horas que es el 24% de los hechos que se presentan en el distrito de Miraflores bien hacemos una comparación de total de hechos de noviembre 2012 a noviembre 2013 en el área 1 en noviembre 2012 hubo 225 casos en el presente año 124 que representa una disminución de menos 101 y porcentualmente menos 44.89% el área 2 220 casos 137 este año es una disminución de 83 casos que representa el menos 37.75% el área 3 presentó 88 casos en noviembre 2012 el presente año 34 casos que representa el menos 54% y porcentualmente el menos 61.36% en total entre las 3 áreas hemos disminuido el menos 44.65% comparando noviembre 2012 con noviembre 2013 una brevísima interrupción coronel podemos regresar al cuadro que significa la digamos el haber achurado el área 2 que dicho sea de paso desde acá no se ve ningún número no sé si adelante se va a ver pero acá se ve una franja media celeste sin alusiones a los hinchas del Sporting Cristal pero ahí hay una franja que no no permite ver nada es un error de de la lámina del diapositivo de diseño un error de diseño correcto porque no y una pregunta previa que tenía que ver con las áreas que usted presentó área 8 5 y 7 se mencionó que era las zonas de mayor incidencia a qué a qué nos referimos con mayor incidencia tenderos solamente generalmente en estas zonas se están presentando robos al interior de establecimientos comerciales tenderos y hurtos en restaurantes cafeterías y otros de esa especialidad que hurtan lactobo hurtan celulares en descuido del vecino que está consumiendo generalmente ese es el foco en la mayor incidencia perfecto hay que tener en cuenta eso para poder hacer un trabajo conjunto con los comercios así es estamos trabajando estamos yendo comercio por comercio puerta por puerta como indiqué el señor alcalde esperemos que dé resultados esta estrategia perfecto gracias la que sigue ahí podemos ver un cuadro comparativo del año 2012 con 2013 de noviembre a noviembre de noviembre 2012 a noviembre 2013 la disminución de los hechos directivos luego reiterar delitos faltas y contravenciones la que sigue acá viene la diferencia en robo a local comercial lo que conocemos los tenderos tuvimos 39 casos el año pasado 31 este año una diferencia de menos 8 casos que representa el 20.55% menos robo a transcedentes dentro del local comercial que son los hurtos que estábamos comentando hace unos momentos de 88 ha bajado a 79 que representa el menos 10.23% robo a transcedentes en la vida pública que sigue responsabilidad directa nuestra 312 presentó el año pasado este año se ha presentado 128 que representa menos 174 casos que representa porcentualmente el menos 57.6% robo de autopartes y asesorios igual manera de 39 que hubo el año pasado este mes de noviembre hemos tenido 15 que es una diferencia de menos 24 y porcentualmente menos 61.54% en robo de vehículos de 35 que tuvimos en noviembre del año pasado se han bajado a 15 que representa menos 20 casos un porcentualmente menos 57.14% robo de vehículos menores y hemos tenido el aumento de un caso a comparación de noviembre del año pasado que representa el 11.11% robo a vivienda multifamiliar de 22 casos hemos tenido 11 casos una diferencia de 11 hechos que representa el menos 50% de disminución y por último el robo de vivienda unifamiliar de 9 hemos bajado a 6 que representa porcentualmente el menos 33.33% en total había una disminución de menos 238 casos que representa el menos 44.65% esta es la comparación de noviembre de 2012 a noviembre de 2013 ahora pasaremos a hacer la diferencia de enero a noviembre 2012 a enero noviembre 2013 la que sigue coronel una breve interrupción regresemos de nuevo al cuadro previo primero que nada felicitaciones a todo el equipo de trabajo porque hay una disminución en global del 44% sin embargo me gustaría teniendo esta visión de este cuadro que nos concentremos en ver cómo podemos mejorar temas que están relacionados por ejemplo con robo de vehículos en el distrito qué hacer para que esta tendencia que ya es decreciente siga y vaya a cero esa es la idea o robos de vehículos menores que son bicicletas ¿verdad? motos algunas de estas cosas que se dejan en las calles y a veces con unas cizallas son cortadas las cadenas y también otra de las tareas creo que deberíamos tener una visión de qué hacer con relación a las viviendas ya sean estas multifamiliares o unifamiliares qué más qué más podemos hacer con relación a esto nosotros hemos venido generando cartillas orientaciones charlas etcétera pero qué más porque veo que está mejorando la cosa sustancialmente pero tenemos que seguir con el concepto de la tolerancia cero tolerancia cero no deben haber delitos en el distrito o no deben haber ocurrencias en el distrito entonces por favor hay que concentrarnos en ese concepto pensar también qué hacer con el tema de los locales comerciales y algunas otras previsiones en las calles como por ejemplo lo que podrían ser robos a transeúntes que ahí hemos bajado pero no hemos bajado quizá lo que deberíamos estar haciendo todavía debería ser mucho más drástico el tema una ciudad se puede medir en su tranquilidad justamente porque la gente pueda caminar con una bolsa un paquete con tranquilidad por las calles eso tenemos todavía que mejorarlo creo yo repito dentro del gran trabajo que hay que es muy pero muy positivo yo me siento orgulloso al poder ver estas cifras bien sigamos por favor con el siguiente cuadro que usted estaba mostrando bien como decía vamos a hacer el cuadro comparativo por áreas de enero a noviembre de 2012 a enero a noviembre de 2013 comparando ya prácticamente todo un año de trabajo en el área 1 de enero a noviembre de 2012 hemos tenido 2.552 en el presente año 15 del año pasado en el presente año 616 que representa menos 199 casos y porcentualmente menos 24.42 entre las tres áreas hemos tenido 6.046 casos el año 2012 y en el presente año de enero a noviembre 3.890 que representa menos 2.156 casos y porcentualmente una disminución de 35.66% la que sigue ahí vemos los cuadros comparativos por área perdón que interrumpa regresemos un ratito al cuadro anterior acá este es un cuadro que está dirigido a los jefes de área fíjense ahí las tres áreas hay disminuciones importantes muy parejas en el área 1 y en el área 2 y en el área 3 tenemos un promedio un poquito menor si bien es cierto que es una disminución muy importante es un poco menor analicemos y eso es un trabajo que cada jefe de área va a tener que hacer qué más se puede hacer en el área para que los promedios sean mejores no digo que con esto vamos a generar una competencia porque no se trata de una competencia pero sí saber qué otras cosas se pueden hacer para tener un mejor promedio porque del global que estamos hablando de un menos 35% podríamos haber tenido si todos los promedios fuesen similares todavía un mejor resultado sigamos bien la que sigue decíamos que hay un cuadro comparativo de lo que acabamos de mencionar la que sigue ahora sí vamos a analizar hecho por hecho lo que es robo en local comercial lo que comúnmente conocemos de tenderas de 459 este año hemos tenido 460 ha habido un caso más de aumento que representa el 0.22% porcentualmente robo a transcedentes dentro del local comercial de 1.031 que hemos tenido en 2012 se ha disminuido en 825 que representa menos 206 casos porcentualmente menos 19.98% robo a transcedentes en la vía pública de 3.396 hemos bajado a 1.856 que representa menos 1.540 casos porcentualmente porcentualmente menos 45.35% robo de autopartes de asesorio de 330 casos que tuvimos el año pasado 226 el presente año que representa menos 104 casos porcentualmente menos 31.52% robo de vehículos tuvimos 353 el 2012 este año 166 porcentualmente menos 52.97 disminución robo de vehículos menores 113 el año 2012 115 el presente año es un aumento de 12 casos que representa un aumento de 11.65% de hechos robo a viviendas multifamiliares 224 el 2000 de enero noviembre a 2012 a enero noviembre de 2013 158 que representa menos 66 casos y porcentualmente menos 29.45% y robo a viviendas unifamiliar el año pasado tuvimos 150 casos a la fecha tenemos 84 el presente año que representa el menos 44% de hechos en total de 6.046 hechos llámese delitos faltas y contravenciones ocurridos en el 2012 en el 2013 tenemos 3.890 que representa una disminución de menos 2.156 casos y una disminución porcentual de menos 35.66% la que sigue bien doctor pon la anterior eso son las estadísticas integradas que arrojan el estudio del presente año comparativo con el año pasado si hubiera alguna pregunta gustoso para resolverla si no nos vamos a la última lámina que es la más muchas gracias la más interesante si le damos el uso de la palabra al señor Carrera bueno definitivamente felicitaciones señor Vega los números no mienten pero una sola consulta para hacer el aplauso esta es una labor conjunta de ustedes con la policía nacional mire iba a terminar con con lo siguiente que este es un trabajo la felicitación no es para la jereza de la ciudad nacional para todos nosotros que estamos en este comité porque es el trabajo de todos integral policía nacional juntas vecinales municipal de Miraflores y todos los estamentos que de una u otra forma tienen que ver con este tema de seguridad ciudadana que tienen de una u otra forma ver seguridad ciudadana creo que la felicitación es para todos nosotros bien muchísimas gracias por la exposición muy clara sin duda estamos avanzando y avanzando muy bien siempre a mi me gusta detenerme en los temas que todavía podrían mejorarse creo que como seres humanos toda toda obra en la que estamos siempre es mejorable perfectible pero me siento muy orgulloso de estos buenos resultados vamos a levantar la sesión yo les pido que permanezcan un momento antes de levantar la sesión quiero aprovechar para desearles a los vecinos que nos están siguiendo por Miratv una feliz navidad un abrazo para todos ustedes nuestro compromiso es que tengamos una navidad y unas fiestas seguras es un gran trabajo de este equipo un equipo del cual yo me siento orgulloso lo he declarado en más de una oportunidad a donde voy y yo creo que esto es un tema que además ya en lo personal a cada uno de ustedes les sirve para sus ascensos para sus fojas de servicio para su propia para su propio fuero interno están contribuyendo con la sociedad todos los que estamos acá estamos contribuyendo notablemente con la sociedad y eso es lo más importante más allá de cualquier aplauso o de cualquier reconocimiento muchísimas gracias vecinos una feliz navidad levantamos la sesión permanecemos un ratito por acá los miembros del comité gracias